¿Qué tal? Buenos días, feliz jueves, jueves catorce de noviembre, estamos en nuestro resumen de la posmañanera de este día, hubo una extensa parte de la conferencia matutina que se abordó en la en el que se abordó el buen fin, que es este fin de semana, esta iniciativa de la Cámara Nacional de Comercio, de las grandes, de los grandes almacenes, o de las grandes tiendas de autoservicio, pues para prácticamente impulsar el consumo, el consumo de pues de artículos electrodomésticos, de de este tipo de aparatitos, de mucho tipo de ropa o de calzado, en fin, en algunos casos, en la gran mayoría de los casos, pues son artículos no de primera necesidad. Bueno, esta fue la primera parte de la conferencia matutina, el titular de la Procuraduría Federal de Consumidor, avisó, informó, pues de todas las asesorías que el pues que el la Profeco tiene para proteger al consumidor. También estuvo la secretaria de economía, Graciela Márquez, dice que el buen fin es un programa voluntario, comercios apoyan ya también a los artesanos, para que no solamente sean los grandes establecimientos, hay compromisos de comercio, es adquirir productos de artesanos mexicanos. El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, informó que, bueno, se van a instalar en prácticamente todo el territorio, una serie de oficinas, son ciento cuarenta y siete módulos en los lugares de comercio, hay tres, van a haber trescientas veintitrés brigadas en distintas zonas del país, pues para proteger la al consumidor, que no se den ofertas simuladas, precisamente las ofertas simuladas son estas en donde anuncian una ganga de cincuenta por ciento, treinta por ciento de descuento cuando hay un reetiquetado ya que incrementa el precio y simula una oferta, cuando en realidad es un incremento, van a participar ciento setenta y cinco mil establecimientos, son un quince por ciento más de los que participaron en el dos mil dieciocho, esto significa que hay un crecimiento también del consumo, del consumo del ciudadano medio, de ingresos medios y medios bajos, en el caso de México, esto también tiene que ver con el incremento, aunque haya sido muy pequeño, del salario mínimo que se dio este año, y eso también llevó a argumentar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que los incrementos salariales no son inflacionarios, como se había dicho durante muchos años y muchas décadas de teoría tecnocrática y neoliberal, y de ahí pasó al tema de que se va a analizar el incremento salarial no solamente de soldados y marinos, sino también de trabajadores en general, y habló de una escalafón de incrementos salariales, los que ganan diez mil pesos mensuales o hasta diez mil pesos mensuales, se les incrementaría con el la tasa inflacionaria, ya sean tres, cuatro por ciento, más tres puntos, o sea, sería un siete por ciento, por ejemplo, de incremento salarial, y los que ganen más de quince mil pesos, sería la el porcentaje de la inflación, más dos puntos porcentuales, es decir, son incrementos escalonados, de acuerdo a una lógica redistributiva, es decir, que se les incremente a los que menos tienen. En fin, aquí esta es la introducción del Buen Fin, estoy aquí viendo sus saludos, muchas gracias a Eugenio Araiza, que nos está saludando desde Oaxaca, a Salomé Palomino, muchas gracias, buenos días, buen jueves a todos los que nos están viendo. Después vino pues el tema, los temas, los dos temas candentes que la oposición, sobre todo este agrupamiento opositor de las derechas, que se así lo podríamos llamar de una manera genérica, que es por un lado el PAN, por otro lado las televisoras o buena parte de los medios electrónicos privados, que están en una insistencia, yo diría que casi pueril, porque ya es pueril la insistencia de cuestionar la presencia y el asilo político a Evo Morales en México, creo que nunca los que tenemos un poquito más de cuarenta años, o los que ya tenemos casi cincuenta, como en mi caso, nunca habíamos visto una argumentación o una falta de argumentación de una derecha tan rancia, que está en contra de Evo Morales y del gobierno de Evo Morales en Bolivia, de lo que representó para Bolivia un gobierno de catorce años que sacó a ese país del segundo lugar del más alto índice de pobreza en América Latina, que mantuvo un crecimiento sostenido del cuatro o cinco por ciento anual, que se incorporó a una gran masa de pobres a la economía formal, y que representó pues a los indígenas en un país donde más del setenta por ciento de la población es indígena, bueno, no soportan esto, entonces lo disfrazan con argumentos pueriles, y uno de esos argumentos pueriles quiere que se ha ventilado, pues el día de ayer se ventiló en los noticiarios televisivos, en noticiarios de radio, es que, ah, Evo Morales tiene la protección de catorce integrantes de lo que fue el estado mayor presidencial, entonces quiere decir que López Obrador está mintiendo porque no desapareció al estado mayor presidencial. Él, en la conferencia matutina de hoy, hizo una explicación, que bueno, sería ya la quinta explicación que da sobre la desaparición del cuerpo de élite, que era el estado mayor presidencial en México, ocho mil elementos de élite para proteger al presidente, y no dijo otras cosas, porque también se convirtió en un cuerpo criminal, en muchos sentidos el estado mayor presidencial en México se volvió un cuerpo de impunidad y por lo tanto criminal, podían hacer lo que quisieran, incluyendo el crimen organizado o el narcotráfico, pero al incorporarlos al ejército, es decir, no corre a todos los elementos, sino que se incorporan los ocho mil integrantes del estado mayor al ejército regular, pues quedan todavía los guardias o la gente entrenada para el servicio de protección. Bueno, evidentemente, un presidente que huye de su país y que México le da asilo político porque hay alto riesgo de que lo maten, pues va a necesitar seguridad en el país que le está dando asilo político. Bueno, esa es la explicación, pero no quieren entender que el asilo político no solamente es un derecho, sino también una obligación de seguridad. Ayer, el día, el día de ayer, el periódico, el periódico Reforma, diciendo esconden a Evo Morales. A ver, señores, una cosa es esconder y otra cosa es proteger y el Estado mexicano tiene la obligación de proteger no solo a los ciudadanos, sino también a quienes tengan riesgos por persecución, por amenazas de muerte, que sean vulnerables. Bueno, esta fue una de las discusiones que se escucharon el día de ayer, más rancias y desde mi punto de vista más pueriles, porque no tienen argumentación, no hay argumentación posible, están entrampados en su odio, en un odio, en un odio racista, en un odio ideológico, en un odio profundo y ascendrado en lo más hondo de sus prejuicios. Ese es el bloque de derechas o el bloque conservador. Gracias. 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 Gracias.